hola este es un nuevo video review que estoy haciendo no sobre el samsung s3 que ya hice uno tal vez ya lo vieron sino sobre voy a empezar a hacer las aplicaciones y algunos trucos que hay con este teléfono vamos a empezar con uno de los trucos en realidad no son trucos son cosas que comandos gestuales que vienen con el teléfono pero no son muy conocidos por ejemplo para pasar de pantalla y ustedes lo pueden hacer obviamente con el dedo pero si tienen varias pantallas lo que se puede hacer es achicarlo y de acá eligen cual quieren por ejemplo esta y viene esto ya lo venían haciendo varias versiones anteriores lo bueno es que si ustedes se fijan arriba tiene un simbolito de una casa esto significa que ustedes pueden determinar cuál sea el home por ejemplo clickeamos ahí y se ve que cambio entonces ahora cuando yo toque el botón de home va a venir directamente vamos a hacer así venimos acá toco y viene directamente a esta lo voy a dejar como estaba después otro pueden tener apretado acá abajo donde están los puntitos que es lo que marcan las las ventanitas y con el dedo directamente pueden pasar hasta les marca cuántas tienen son siete pueden ir pasando también es práctico para no tener que estar uno por uno después otro de los trucos que no es truco pero bueno vamos a llamarlo así que es el que tiene más gracia que en realidad no tiene mucha utilidad pero son de esas cosas que pueden fanfarroñar un poco con el teléfono cuando se lo muestran algún amigo que es el que vi que algunos lo llaman fotocopia pero bueno no es una fotocopia es una forma de sacarle una foto a la pantalla de una forma práctica el sistema es sencillo se apoya la mano como si fuese que lo vayan a cortar la apoyando pero vamos a volver atrás apoyan toda el borde de la mano y lo pasan así vieron que como que sacó una foto acá arriba aparece guardado captura de pantalla vamos a desplegarlo y acá se ve la captura te pueden tocarla y guardó exactamente la captura de pantalla que hicimos es más se escucha el ruido como de una de una cámara de fotos vamos a repetir lo apoyamos voy a cambiar de pantalla esta apoyo y paso se escucha el ruido paso blanco y guardado captura de pantalla ahí está no tiene mucha utilidad pero por ejemplo si ustedes quieren mandarle como tienen el home de su teléfono a algún amigo o algo por por mail o para mostrarle o por ejemplo mira el nuevo fondo de pantalla que tengo le pueden hacer de esa forma después seguramente me van a preguntar en los comentarios que sistema puse para que el fondo se mueva simil ios 7 el nuevo del iphone que yo cuando vi la el que hay no quisieron de del iphone 7 esa gran presentación presentación que está bueno como presentación y cómo venden las cosas pero cuando veía que mostraban la gran novedad que el fondo se movía cuando se movía el celular dije me parece le están tomando un poquito el pelo a los apple fans pero bueno es sencillo hay varias aplicaciones que hacen esto y yo ya la había visto en android y me puse a buscarla y se llama parallax hay que pagarla pero son siete pesos unas cinco pesos un precio así tiene y es bastante sencillo bueno aprovecho y les muestro cómo es tiene apretado como siempre definir fondo pantalla de inicio por ejemplo van a los fondos animados y acá arriba como primera opción les aparece 3d parallax que es el nombre de la aplicación puede ver el icono para buscarlo más fácilmente tocan acá está el fondo que tengo ahora ven que se mueve y un dibujo de jim lee van a configuración y tienen para elegirle varias cosas desde que ahorre energía y no consume mucha ni batería ni recursos o sea que eso es bastante importante pueden elegir alguno de los fondos bueno pueden elegir alguno de los fondos que ya vienen es más miren uno como se llama sutilmente se llama ios 7 que particularmente es uno de los que menos me gusta vamos a elegir otro o pueden elegir sus fotos que eso tiene más gracia o los dibujos acá hay otro que se llama ios 7 pueden elegir también el grado de defecto 3d que le quieren poner vamos a ponerle menos para que sea más sutil ahí está vamos para atrás este está un poquito tiene un poquito más de gracia y listo van para atrás y quedó y lo pueden ver está como detalle es más cuando se lo dan algún amigo o algo el teléfono le llama la atención este efecto del fondo bueno eso fue todo de este vídeo después vamos a seguir con algún otro otra aplicación sobre todo jueguitos espero que se haya gustado chau